La Dirección General Administrativa del Senado se apoya en cinco divisiones, las cuales son las encargadas de garantizar el funcionamiento administrativo de la corporación. Aquí te explicaremos cuál es la función de la división jurídica. Es la división encargada de ejercer la defensa técnica de la entidad ante los distintos despachos judiciales del país. Es encargada de ejercer el control interno disciplinario respecto de los funcionarios públicos que componen la planta de personal del Senado de la República. Asimismo, ejerce la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación del Senado de la República y de otros diversos comités en aras de la eficiencia de la gestión administrativa de la entidad, como el Comité de Ética. También está encargada de conceptuar respecto a aquellos asuntos que le son solicitados por parte de las diferentes dependencias del Senado de la República.